Cuando iba a llegar a NASA, estaba como aterrorizado de que iba a estar rodeado por genios y que obviamente uno no podría performar a esas capacidades. Y lo único que se da cuenta cuando uno llega a NASA es que está rodeado por gente que somos todos normales, todos tenemos las mismas capacidades y todos podemos cumplir nuestros sueños. Lo que tiene NASA es que te da los recursos para cumplir los sueños. Soy Jerónimo Bellanueva, soy argentino. Tengo un doctorado en astrofísica, pero mi corazón empezó con la ingeniería. Llevo 15 años trabajando en NASA en la división de la exploración del sistema solar y estudié en Alemania donde hice mi doctorado. La aplicación de mi trabajo es la búsqueda de vida fuera de la Tierra, por ejemplo en Marte. Y muchos de mis estudios tienen la base de ir, por ejemplo, si vamos a Marte, mandamos seres humanos a Marte, ¿qué recursos vamos a encontrar cuando lleguemos a Marte? Es parte de nuestros primeros pasos para llevar seres humanos fuera de la Tierra. Dentro de mi trabajo estoy involucrado en una misión que se llama ExoMarch. Es una misión que está precisamente manejada por la Agencia Espacial Europea, junto con la Agencia Espacial Rusa y con componentes de NASA. Y el gran objetivo de esta misión es ver si podemos descubrir indicadores de vida en Marte. Lo hacemos a través del estudio de la atmósfera. En la búsqueda de la vida nos interesa mucho saber el origen de la vida. Y creemos que los cometas fueron los que trajeron esos ingredientes principales de la sopa de la vida. Entonces estamos buscando ahora interceptar o capturar o acercarnos a un cometa una misión que se llama Comet Interceptor. Y la idea es que en el 2032 vamos a estar muy cerca de un cometa y vamos a tomar unas imágenes de altísima definición de este cometa. Lo más importante que me ha dejado estos 15 años de experiencia en NASA es que proyectos parecen inimaginablemente imposibles se pueden cumplir por trabajar en equipo. Trabajar en equipo de una forma organizada permite hacer proyectos muy grandes y es una de las cosas lindas que aprendí de NASA, que todos podemos construir con unas pequeñas contribuciones a hacer proyectos que son muchos más grandes que nosotros. Creo que uno de los grandes descubrimientos que uno logra dentro de NASA es que, por ejemplo, yo usaba telescopios para mirar a Marte, y miraba el agua y demás. Y una cosa que descubrí que fue para mí uno de mis grandes descubrimientos es que en el pasado, hace 4.500 millones de años, Marte tenía un océano en la parte de arriba, en la parte norte del planeta. Y poder descubrir eso usando un telescopio en la Tierra fue algo que para mí fue muy importante en mi carrera. Creo que uno de los grandes retos de estar dentro de NASA es manejar muchos proyectos al mismo tiempo. Uno se siente estimulado de hacer muchas cosas. Y una de las cosas que uno tiene que aprender es priorizar, organizar proyectos y generar una forma, una secuencia. Y eso creo que en los primeros años de mi carrera, de mi vida acá dentro de NASA, aprendí mucho a organizarme y cumplir un reto de que no sentirme abrumado por las responsabilidades. Y lo interesante es que, bueno, uno viene de Argentina. En Argentina, NASA es inalcanzable. Es algo que es un sueño, pero se ve muy lejano. Y uno se da cuenta dentro de NASA que no es así. Pero bueno, uno en Argentina no lo veía alcanzable. Entonces, nunca soñé, me gustaría haber trabajado en NASA, pero lo veía difícil. El principal consejo para la comunidad hispana que quiere trabajar en NASA es muy simple. No ponerse autolímites a lo que uno puede hacer, a lo que uno no puede hacer. Constantemente nos ponemos que no, que no puedo trabajar, que es muy lejos o que tiene un perfil muy técnico o demás. Lo importante es que si uno tiene un sueño, buscar las oportunidades, NASA tiene muchísimas internships para poder trabajar dentro de NASA, de generar una habilidad, una capacidad. Y hay de todo tipo, ingenieros, técnicos, científicos, gente que trabaja en gráfica y demás. De alguna forma, descubrir esa pasión. Y lo más importante, tener la experiencia. Cuando uno conoce esta experiencia, desarrollar el sueño dentro de NASA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!